Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Incendio en la cartonera Procarsa de Durán se reactiva Armando Paredes vuelve a ser polémico en este feriado Elma Guerrero vuelve a hablar del video filtrado hace algunos meses Andrea Bucarán habla de su embarazo estando soltera Escándalo en Vito TVO, real o solo buscan llamar la atención Todo esto y un poco más en este video Así que agarra algo para picar, relájate y empecemos Lamentablemente el incendio que el día de ayer domingo 1 de noviembre se había logrado controlar Hoy lunes 2 de noviembre se reactivó dejando aún más daños materiales para la empresa cartonera Procarsa y sus alrededores Lo triste es que una página de farándula se burló de los bomberos que estaban luchando por acabar con dicho fuego Y evitar que llegue a peores consecuencias En dicha página se hacía burla de la pose que tienen en esta imagen Ellos afirmaron que esto es una forma de descansar y está dentro de los protocolos de los bomberos Elma Guerrero meses después puede hablar del video filtrado Pero nos cuenta como se siente y como se sintió en aquella ocasión Conocí a este involucrado en una producción de una novela Y entonces hubo un coqueteo Ok Que el perfectico coqueteo con esta persona Y este coqueteo después se dio en una cita y luego en otra Y en estas citas hubo sexo Ajá Ya Ok, como en muchas citas Es decir, yo quiero que se pongan algo súper claro De tener sexo, de como ir al baño y como comer Todo lo hace Todo lo hace Efectivamente Y pasaba ese tipo de cosas Y en estos momentos No sé si por el 20 o más Yo dejé que el tipo grabara Porque como que estábamos jugando La idea fue de Sí, sí, sí Fue completo en el baño Entonces fue como que estábamos jugando Literal ¿Ya? Y entonces yo como que acepté el juego Ya estábamos en esa onda Y pasó lo que pasó Pero Tripea hace dos años Yo creo que todos hacemos locuras Por A o B motivo Y que a nadie nos gusta Que traicionen nuestra confianza Así que ten cuidado tú Así que ten cuidado tú En quien confías Y si alguien confió en ti Por favor Respeta eso Armando Paredes vuelve a ser polémico En este feriado Pues subió un video a redes sociales En el cual festejaba mucho más allá de lo común Y por supuesto Hacía alarde de esto Hay personas que no soportan vivir Fuera de las pantallas Que no soportan vivir Sin que sean el centro de atención Ojo que lo que estaba haciendo en el video Pues es de cada quien Pero me refiero a publicarlo A mostrarlo Para tratar de ser El centro de atención Y como los famosos Políticos Y todos También son personas Tenemos el caso De Andrea Bucarán Ojo que esta vez Digo Bucarán Pero no tiene nada que ver Con los otros casos De corrupción Que nos cuenta Como se siente ella Al estar embarazada Y soltera Y que no necesita De nadie más Ay, porque luego de tres meses Se dio cuenta De lo que yo Yo me imagino Que tres meses En una relación Uno no termina de conocer a nadie Hay gente que en siete años La han engañado En ocho años La han engañado Y termina de conocer Como en tres meses Me doy cuenta De la situación Pasa La gente La gente cambia La gente no es compatible Y uno se da cuenta Y uno se da cuenta Que uno ya no está Cuando uno siente Que tú Te desconoces Y que tú No eres la persona Que tienes que ser Porque estás tratando De mantener algo Y ir contra la corriente Para que los demás Digan Oh, está embarazada Y está con el novio No, estoy embarazada Y estoy sin el novio Y no me apena decirlo Victoria Abrazarme Cuidarme Reconciliarme Y perdonarme Y esa es mi decisión Personal Lo que nos dice Andrea Es muy cierto Tres meses Es muy poco Para conocer a alguien Y es preferible Estar solo Que mal acompañado Y en especial Si ahora tiene alguien Por quien luchar Supuestamente Hubo una confrontación Entre una de las presentadoras De Vito TVO Y alguien de la producción Mientras ventajosamente Otra persona Logró grabar Todo perfectamente Sin que nadie Lo viera ¡Mapa! ¡Ya! ¡Me la hago de aquí! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 No puedo asegurar por qué se dio esto o si es real o no, pero si me preguntaran, eso parece un show armado para llamar la atención de un canal digital que la verdad solo vive de polémicas. Y ahora les quiero mostrar algo que realmente nos muestra que todos somos humanos, que todos podemos cometer errores y que todos nos podemos sentir mal, a tal punto que no queremos saber de nadie. Y es que el cantante urbano J Balvin subió un video en el cual expresa que se encuentra con depresión, con ansiedad y que prefiere perderse de las redes sociales a fingir una alegría que no es real. Salud a mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido en las redes, como todo ser humano, pero he tenido mis pruebas. Y en este caso, pues otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión y he estado como, no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, ah, la felicidad, todo está perfecto, porque nada, soy un ser humano como cualquier otro. Soy, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes, entonces, nada, agradecerles igual que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto, que pase como toda la tormenta. Realmente entiendo lo que dice y se los muestro para que ustedes se den cuenta que eso le puede pasar a cualquiera y que es real, que el problema de la depresión y la ansiedad, en especial en estos tiempos, es real. Y que si tú estás así, no olvides de buscar ayuda, de tus amigos, familiares o ayuda profesional. Y ahora quiero saber tu opinión de todos estos temas. ¿Qué opinas de la página de farándula que se burló de los bomberos que están luchando en el incendio de Procarsa? ¿Qué opinas tú del caso de Armando Paredes y su necesidad de llamar la atención? ¿Qué opinas del caso de Andrea Bucarán, en el que prefiere estar sola que mala acompañada? Cuéntame, ¿qué opinas tú sobre Emma Guerrero y lo que nos reveló ahora sobre el video filtrado? ¿Crees que ese escándalo de Vito TVO es real o solo buscan crear polémica para llamar la atención? Y dime tú, ¿qué le dirías a J Balvin ahora que nos cuenta que la depresión lo ha vuelto a golpear? Muchas gracias por ver este video, si te gustó no olvides compartirlo con todos los que puedas. Por supuesto, regalarme un pulgar arriba, suscribirte a este canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada que suba nuevos videos. De mi parte, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.